Continuamos con más acá en Primera Hora, hemos llegado al segmento de deportes de Primera Hora y el día de hoy tenemos una grandiosa entrevista y grandes invitados, pues la casa de Primera Hora se llena de campeones porque se encuentran el campeón absoluto del fútbol sala nacional, Cheyennes Fútbol Club. Me gustaría que le demos un aplauso por favor de bienvenida a los muchachos que se encuentran acá con nosotros. De hecho me acompaña acá su director técnico José Cisneros, Marcos Chávez que es un jugador y Jason Cortés también que han defendido esos colores, ese equipo tan grande como Cheyennes. Me gustaría que comentemos un poco acerca de cómo ha sido el trayecto de todos ustedes en toda esta temporada, en la última temporada. Porque bueno, aquí estamos bien acompañados y si ustedes pueden ver acá en detalle, tenemos dos trofeos que ellos nos van a contar cuáles son y cómo fue el camino hasta lograrlo. Miren, aquí los tenemos, unas bellezas de trofeos, campeones de la finalísima y campeones del clausura. Así es, buenos días, bienvenidos. Bueno, buenos días, verdad, gracias por la invitación. Pues, ya te puedo decir, el camino ha sido difícil, verdad, extremadamente difícil porque nosotros no pertenecemos a una institución deportiva, somos un equipo, como le decimos tradicionalmente, de barrio y que por lo tanto eso lleva un mayor esfuerzo para poder competir en el campeonato. Y aún así, pues, hemos logrado estar ahí en los últimos tres años, hemos logrado tres títulos importantes y gracias a Dios nos han salido las cosas. Algo muy importante que mencionaba y algo que mantienen a pesar de que, bueno, son los campeones y dejando a un lado de cualquier tipo, las personas pueden decir, ahorita yo soy el más top, el más, pero ustedes tienen la humildad y el corazón de decir, nosotros venimos de barrio, somos personas que les ha costado desde el principio. Eso es algo, creo que es algo muy bonito porque al igual que los muchachos, hay muchos jóvenes también de que deben estar luchando fuertemente para algún día ser parte de Cheyenne. Algo que creo porque los niños desde pequeños dicen, yo quiero llegar a jugar a fútbol sala, ya sea a fútbol campo, y es algo que ustedes han mantenido en todo este tiempo. Y ahora, me gustaría que me cuenten aquí, que me encuentro con los muchachos, para ustedes, estos dos torneos, de hecho, han sido también, como comentaba él, un poco complicados. Sabemos de que no son jugadores muy fáciles, pero para ustedes, ¿cómo lo han vivido como jugadores? Desde estar en el terreno de juego, la preparación y todo lo demás. Bueno, buenos días, creo que ha sido, como dice José Cisnero, creo que difícil, pero hemos tratado de estar unidos, tratar de hacer las cosas bien, para que, creo que todos esos títulos han sido a base de eso, a base de trabajo, a base de unión. A veces llevábamos noche a nuestras casas, a las 10 de la noche, 9 de la noche. Entrenábamos a veces días feriados, a las 3 de las tardes. La mayoría no tuvimos libres, digamos. Por ejemplo, ahorita entrenamos el 1 de agosto y todo eso, sin parar y todo, porque sabíamos que estábamos ya en la etapa final y teníamos que ser conscientes de que teníamos que prepararnos. ¿Y cuántos días entrenan ustedes a la semana? Cinco días, de lunes a viernes, sábado jugamos, ya solo descansamos domingo. Ahí está entonces el fruto de tanto esfuerzo y tanto sacrificio. Ahora, me gustaría que nos cuente Jason, también ahora, ¿cómo es la preparación? Ya nos comentaba que se entrenan todos los días, sin embargo, me imagino, ustedes también tienen muchas cosas que hacer en su día y tienen como equilibrar esa parte para poder también estar en el equipo y poder defender muy bien los colores. Sí, buenos días. Como así, Bob, es muy difícil. La mayoría de nosotros trabajamos después del trabajo, al entreno. Nos preparamos físicamente muy duro, como dice Marco, dice el profe. Entrenamos a veces en lluvia, muy cansados, la rutina de nosotros. Cada esfuerzo tiene su recompensa. Aquí estamos, gracias a Dios, dándole, nos ayudó a levantar el trofé. Y a seguir luchando y a seguir trabajando duro. Algo muy importante, bueno, de hecho, todo lo del entrenamiento y la preparación, y ahí me gustaría que nos comente. Para usted, en este caso, que usted es el líder principal de este equipo, saber cómo dirigir, a qué jugadores poder meter, cuáles son las estrategias. También que nos cuente un poquito de eso. ¿Cómo es la mentalidad de un director técnico de un equipo tan ganador como lo es Cheyenne? Que muchos de aquí, ya lo he visto ahí en las redes sociales, le dicen, Cheyenne es el Madrid de Nicaragua, son los campeones siempre que se van a enfrentar a algún torneo. Cuéntenos un poco de eso, cómo es la preparación como entrenador usted. Bueno, mira, lo que cuesta más, pues, en lo personal, lo que es más difícil, el manejo del vestuario, ¿sabes? Son jugadores con bastante experiencia, jugadores que cada uno, pues, lo tiene que saber gestionar bien. Y, pues, en la preparación tratamos de analizar bien a los rivales. Incluso ahorita en esta temporada tuvimos un caso. Nos enfrentamos en temporada regular a un equipo que no le habíamos podido ganar en la temporada regular. Y, casualmente, nos tocó jugar contra ellos en cuartos de final. Entonces, por ahí tuvimos que descifrar el juego, trabajar en la semana para poder sacar los resultados. Porque era una etapa en que si perdías ambos juegos de nuevo, ya estabas eliminado. Gracias a Dios logramos avanzar. Creo que el trabajo, este, el trabajo diario nos ayuda bastante para que a la hora del juego tengamos una idea clara de lo que vamos a hacer. Creo que es bastante difícil, pues, como te mencionaban los muchachos, porque el fútbol sala en sí no se ha profesionalizado. No es como el fútbol campo. El jugador del fútbol campo puede vivir de esto y decir, yo no trabajo. La mayoría de los muchachos de fútbol sala tienen que trabajar y, posteriormente, ir al entreno y llegar tarde a sus casas. Ya me entienden, un sacrificio mayor. Porque no pueden vivir, no se puede vivir de lo que es fútbol sala aún. Y eso que hemos visto, que el fútbol sala en los últimos años ha tenido un avance espectacular. Como a años anteriores que tal vez no se escuchaba mucho, ni había tanto apoyo. Y ahí va poco a poco escalando. Algo que he podido notar y, como lo mencionaba, el sacrificio de los muchachos, el esfuerzo de ustedes también como directiva del equipo. Yo creo que eso va a ir dando más fruto a largo plazo y esperamos de que el fútbol sala pueda llegar a grandes cosas también. Lo hemos visto con selección de Nicaragua que va en fútbol sala, también le dan resultados. Ahora, me gustaría un poco hablar, la mentalidad de ustedes como jugadores, sé que es importante lo que es la preparación física y lo demás. Pero la mentalidad es algo que yo creo que es súper determinante. Antes de cada juego, durante e incluso hasta después de cada juego. ¿Cómo lo viven ustedes eso en cuestiones de mentalidad? ¿Cómo es su estado, digamos? Sé que puede ser complicado. Pues mira, los jugadores tienen cierta compatibilidad, ¿verdad? Esa cierta competitividad es la que los hace crecer. Hay jugadores que no les gustan perder. Y eso se transmite en el grupo. Entonces, eso creo yo que se transmite, hace que los demás cuando vean que vamos tal vez perdiendo un juego, le metan más y le metan y no nos damos por vencidos. Porque hemos estado en situaciones bastante complicadas y al final vos ves que ganamos. Y yo creo que eso es parte, se debe a eso. De todo el trabajo de los muchachos y algo muy importante, es lo que mencionaba usted también, el mantenerse. Somos un equipo y a llegar al objetivo todos juntos y eso lo hemos podido ver. Bueno, ahora me gustaría que me cuenten y nos presenten acá. Tenemos los dos trofeos, los decíamos. Este que tenemos acá a la izquierda es? Absoluto. Este es el campeón absoluto. El campeón absoluto y este es el de clausura. El de clausura. Ahora, nuevamente que se están preparando ustedes, bueno, me dijo que ahorita de momento no hay, no están en entrenamientos, pero de cara al siguiente torneo, de cara al siguiente, los siguientes enfrentamientos que van a tener, ¿qué tiene mentalizado Cheyenne o cómo ustedes se ven en todo esto? Yo sé que siempre el objetivo es ganar, ganar, pero ¿qué más se logra de esto? ¿Hay avance, hay meta, hay objetivos también como jugadores también o como director técnico? Bueno, primeramente, verdad, como somos campeones nacionales, el siguiente objetivo y lo que se está tratando de gestionar, pues, es el campeonato centroamericano de equipos campeones a nivel de la región. Creo que tal vez en los meses de noviembre, diciembre se esté llevando a cabo. Todavía no está definida la sede, pero sí, ya creo que es hora de salir y probar el nivel a otra en la región, ¿verdad? Y pues sí, ahorita pues nos estamos entrenando, estamos esperando que termine el torneo de segunda división para ver cómo van a quedar los grupos en los que vamos a estar en la temporada regular y tal vez el mes que viene ya empecemos mentalizados siempre, ¿verdad? En tratar de competir y ahorita por lo menos en la parte administrativa tratando de hacer los refuerzos necesarios para el siguiente torneo. Y ahora viene el momento de los chicos de ponerse las pilas para poder ganarse su puesto ahí en el equipo, en el titular. Ahora, me gustaría que me comenten los muchachos, también para ustedes, al menos en estos dos campeonatos que lo lograron, para ustedes, digamos, ¿cuál fue la parte más complicada en medio de todo ello? Que ustedes dicen, por momentos pensé que no lo lograba yo lo personal ni en el equipo, ¿qué es lo más complicado que les tocó a ustedes pasar para poder obtener esto? Bueno, creo que hay partes complicadas, hay muchas partes, creo que hemos tratado y he tratado tal vez de que no se nos haga costumbre, porque cuando uno se acostumbra ya queda mal, entonces lo mejor es olvidar ya lo que pasó, ya quedamos campeones y a seguir trabajando. Entonces creo que cada torneo eso es lo que nos ayuda, creo que ya quedamos campeones, ya hasta ahí y a seguir trabajando porque si confiamos en que somos los campeones, que ya ganábamos, creo que una vez perdimos, yo pienso que perdimos un juego en semifinal por confiarnos y comprender que el otro equipo tal vez lo mirábamos que tenía mucha baja y eso y nosotros nos confiamos, yo siento que nos confiamos demasiado, fuimos a jugar el partido y todo, cuando miramos ya los teníamos ahí, ya estábamos casi en penales y creo que fue la apertura y nos eliminaron en semifinal, creo que fue algo duro para nosotros porque ya estábamos en semifinal ganando la ida, ya estábamos a un paso de estar en otra final, ya eran varias finales seguidas, entonces como que no, pero ya en el clausura no nos confiamos y fuimos a trabajar más con todo y creo que esa ha sido una de las claves, no confiarnos y no acostumbrarnos a lo que hemos hecho, creo que ahorita quedamos campeones absoluto, pero pienso yo que para los jugadores que van a seguir y los que vienen, creo que la mentalidad es desde cero volver a trabajar y todo, físicamente y todo. Ok, ahora Jason, contanos también, ¿qué posición jugabas vos en Cheyenne? Este, polivaliente. Entonces, o te toca a veces hacer goles, estar de defensa, incluso ahí te pones portero el profe. Me pongo a Chepe y hay que cumplir, la meta es aportar algo al equipo y como decís vos, ahí en lo personal pues lo más duro que nos toca son los viajes, ya sabes, aparte que la directiva hace el esfuerzo porque es gasto, no creas lo cansado que llegue el jugador, ya sabes, la hidratación, ir en el bus, son factores muy cansados, pero ahí tratamos de solucionarla como sea, Chepe pone de su parte lo más que puede, darnos lo mejor porque siempre él dice que va a sobre con el equipo y pues nosotros lo que nos toca poner es el fútbol. Sí, lo más importante. Ahora, me gustaría que nos cuenten, ¿en qué canchas que ustedes juegan o se rotan de alguna cancha? ¿Dónde podemos ir algún día a ver un partido de Cheyenne y que puedan todos los amigos televidentes verlos también? Incluso en las redes sociales supongo que ustedes ponen ahí sus calendarios. Correcto, mira, nosotros jugamos aquí en la cancha del Julio Buitrado, que está aquí por el Ministerio del Trabajo. Los partidos son por lo general a las 4 de la tarde, los días sábados. Nosotros vivimos, pues en nuestra página oficial, vivimos posteando la hora de los juegos, los rivales. ¿Aparecen como Cheyenne Football Club? Cheyenne es JC. JC, sí. Ok, vamos a estar pendientes de los próximos partidos. Mientras se cumple ahorita el calendario con los muchachos de segunda división. Y a conocer un poquito más de Cheyenne, tal vez algunos no han tenido la oportunidad. Yo les digo, yo no los conocía, pero luego de que fueron logrando los campeonatos, yo, wow, en serio, les digo. Yo mire, me decían, Cheyenne es el equipo, el más letal de Nicaragua, el equipo campeón. Y no es broma, me decían, es como el Real Madrid acá en Nicaragua. Final que llegan, final que ganan. Y bueno, la verdad es que estamos viendo grandes resultados. Ahí tenemos imágenes en pantalla también de los diferentes campeonatos. Y de los muchachos, ¿cuántos jóvenes son los que forman parte de Cheyenne? Actualmente la plantilla era de 14 jugadores. ¿14? Estuvimos bastante baja, por lo que vos sabés, emigraron hacia el norte. Y comenzamos el torneo con 18 jugadores y al final terminamos con 14. Con 14 y aún así lograron el objetivo. Les metieron garra y corazón a los muchachos. Bueno, ha sido un gusto, muchachos, conocerles un poquito más, platicar con ustedes. Vamos a estar atentos a este nuevo torneo que se viene próximamente y a ver qué tal los resultados. Esperamos de que no sea la última vez también que nos visiten. Esperamos ver a todo el equipo y que nos traigan acá, ¿cuál sigue? ¿La apertura? Nuevamente. La apertura, sí. Esperamos tener ahí los tres para que ya sea completo todo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por venir, por despertarse temprano. Yo creo que ni para entrenamiento se despiertan tan temprano los muchachos. No, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos por su tiempo también. Y bueno, pueden buscarlo en sus redes sociales también, HNFootballClub. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!